hey qué onda palomía cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos el vídeo se va a tratar que vamos a llevar unos cuantos pares de sneakers o tenis a restauración y limpieza ya que pues al menos personalmente tengo unos dos o tres padres que si les hace falta ya un mantenimiento porque pues están muy sucios y desgastados y pues aquí nos recomendaron un lugar que se llama love en la ciudad de la paz entonces vamos a aprovechar ahorita para llevar estos tenis y mi novia también va a aprovechar para llevar uno o dos pares creo y a ver qué tal está el servicio los precios y cómo dejan los tenis ahí les voy a hacer tomas del antes y el después para que ustedes juzguen y pues acompáñenos en este vídeo palomía bueno y los padres que voy a llevar yo personalmente son estos air force one react ya tengo ratito con ellos y pues como pueden notar ya pues están muy manchados de esta zona de aquí del medio lo de las suelas las agujetas las lenguas todo eso ya está algo manchados igual aquí por dentro también se ve la suciedad esto es uno de los padres el otro par serían estos los farrell igual también les digo yo ya los he limpiado un par de veces pero pues nada profundidad y se supone que en esta en este negocio los dejan prácticamente como nuevos aquí se pueden ver que estos también están ya manchados por dentro por fuera y el otro par estaba indeciso de llevarlos los pumas rojos esos pero yo creo que van a ser estos adidas clásicos que pues estos días también sucios pero como son de piel está indeciso de darles una pasada yo porque cuando son de pie la verdad no son tan difíciles de limpiar amigos pero pues a lo mejor los llevo de una vez para ver qué tal qué tal quedan y pues aquí les estoy haciendo estas tomas del antes para que vean qué tan sucios y maltratados están los tenis y ya que los tenga de vuelta ya limpiecito se los enseño para que vean la diferencia del antes y el después amigos estos serían uno de los que llevaría mi novia son unos fila que igual son de piel pero trae unos detallitos en tela ahí por las agujetas y pues como ven también ya están bien manchados y trae algunos tallones a ver qué les pueden hacer y los otros serían estos nike que también ya están bien sucios y se hicieron la suela amarilla como se hace muy típico en los tenis blancos esos serían los dos que llevaríamos de mi novia y sería el tercer par de mi novia también que serían estos air max 90 que también están ya algo manchados esos serían los tres pares de ella y yo por lo pronto voy a llevar los farrell y los air force one y les digo amigos ahí les grabo cuando lleguemos al local les digo cuánto cuesta más o menos la limpieza por cada uno de los tenis y les enseño cómo queda el resultado y ya estamos llegando aquí al local de love and care amigos está ubicado en el boulevard padre quino y ahorita aquí ya llegó la señora que nos va a abrir para dejar el calzado ahorita les grabo un poquito más a detalle y esta es la lista de precios amigos en los sneakers tienen servicio básico 125 completo 160 y premium 215 aquí ya varía pues dependiendo qué tan profunda va a ser la limpieza si es solo por fuera por dentro y por fuera o ya tienen pues forma detalles de adherencia color y estos son los servicios que ofrecen en los sneakers y ya los dejamos aquí amigos aquí tenemos la notita fueron tres servicios de 125 básico uno premium de 215 y nos regalaron un servicio porque tienen una promo el viernes de 5 por 4 en total fueron 590 pesos y nos van a tener listos más o menos para el sábado ahorita estamos a miércoles así es que si todo sale bien pues va a ser muy buen servicio muy rápido y los precios pues se me hicieron bien no está muy costoso ya el sábado que regresemos por los tenis ahí les grabo cómo quedaron y les enseño el antes y el después y aquí tenemos los tenis y amigos ya no los entregaron ayer en la tarde noche me mandaron un mensaje que ya estaban listos y que podíamos pasar por ellos cuando quisiéramos y pues hoy es sábado ya fuimos por ellos no puede grabarles porque mi novia fue la que los recogió yo no pude ir por cuestionar de trabajo pero aquí están todos los tenis y este es el resultado estos los nike clásicos fueron los que pagamos el costo premio las suelas estaban todas amarillas y como ven pues ya regresaron el el color los limpiaron por dentro por fuera y a todos los demás le dieron limpieza exterior los vans estos fueron gratis no se los había grabado la verdad estaban bien manchados y si quedaron bastante limpios están bien y pues los míos personalmente eran los farrell y los air force one y aquí está el resultado de la limpieza de los de los farrell nada más limpiaron por fuera el interior no lo limpiaron porque es el servicio básico y aquí están los los air force one como pueden ver lo del medio ya está más blanco no está manchado como estaban al principio las agujetas y lo único que faltaría que lo hacen en el servicio premium sería quitarle lo de la lo de las arrugas de aquí que es muy común que se haga en los air force one ya que los doblamos y se va arrugando esta parte pero pues ahí está el resultado amigos ustedes juzguen la verdad para el precio yo sí lo recomendaría le dan una nueva apariencia a tus tenis esperemos que duren así pues bastante tiempo y este sería el vídeo de los sneakers y pues ya saben amigos si el vídeo les gustó y es de su agrado no olviden dejar su like compartir y nos vemos en un próximo vídeo saludos palomía